Con la chapa del campeón del mundo, Argentina, le ganó a Brasil en el Maracaná, le saca su invicto, como local nunca había perdido Brasil en toda la historia de las inminatorias. Es una fiesta recoleta en un bar muy conocido, muy futbolero. Mostremos el plano, con hinchas brasileños presentes en silencio y también con muchos otros de distintas nacionalidades, viendo la fiesta del campeón del mundo. Una alegría total, además por lo que se había dado a la previa, por la situación con los hinchas argentinos, que fue realmente angustiante, que parecía que podía ser determinante para que el partido no se jugara. Finalmente el partido se juega con una demora de casi 30 minutos y Argentina en el segundo tiempo se impone con un cabezazo de otro partido, porque la verdad, siendo sinceros, Argentina no hizo méritos futbolísticos para ganar. Pero eso que importa, bastaba con un simple gol. Mira, miremos la fiesta. Bueno, una fiesta total, ¿no? Del campeón del mundo. ¡Dale campeón! 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 Vamos a buscar hinchas ahora, porque realmente es interesante. Me gustaría primero charlar con algún brasileño, que se van a ir pronto. Obviamente con mucho respeto. Los argentinos seguramente se van a quedar un rato más. Pero estaría bueno hablar con algún brasileño. Vamos a buscar, vení, vení. Con respeto, ojalá que se lo tomen a bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Amigo, amigo. Amigo, te puedo hacer una entrevista? ¿Puede ser? Sí, soy brasileño. Sí, por eso. Te veo con la camiseta del Corinthians. Sí, sí. ¿Qué te pareció el partido? Lo que me pareció, achei que el Brasil aborregó, aborregó. Fue muy fraco. Pero fue superior, ¿verdad? Yo lo achei. Sí, no jugó bien la Argentina. Sí, sí. Yo lo achei que fue superior. Sí. ¿El primer tiempo? El primer tiempo y el segundo también. Sí. Sólo pensé que la Argentina hacía una oportunidad muy legal y hizo el gol de cabeza. Sí, sí. Y, infelizmente, perdimos de 1 a 0. Sí. Vimos el mismo partido. Yo creo que en el primer tiempo, sí, Brasil fue mejor. Pero en el segundo, no lo vi tan fuerte. No fui tan fuerte. Tal vez... Yo pensé que después del gol venía con todo Brasil, pero no. Sí, sí. Tal vez el técnico del Brasil, ¿no? Hoy, el Diniz. Desculpa el palabra, pero creo que es un técnico muy malo. ¿No te gusta? No, no. No me gusta. Y creo que no me gusta a nadie de los brasileños. ¿No le gusta el técnico del Diniz? No, no, no. ¿Campeón de la Libertadores? No, no. ¿Campeón de la Libertadores? Pero el técnico del Fluminense, no de la Selección Brasileira. ¿No? La tática del Fluminense no es la misma de la Selección Brasileira. Y, creo que, como estaba hablando, en el primer tiempo, el Brasil fue superior. En el segundo tiempo, fue 6 a 6. ¿Vale? ¿Vale? Y, ¿no? Y, Argentina mereció, hizo el gol de cabeza y mereció ganar la partida. Dame una reflexión de lo que pasó en la previa del partido. Nosotros nos sentimos como argentinos atacados cada vez que vamos por la policía de Brasil. Quiero tu reflexión como brasileño. Sí, sí. Soy brasileño, adoro mi país. Policiamiento en el Río de Janeiro es triste. La policía es triste. Sí, 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 muy triste. ¿De Río o de Brasil en general? No, creo que más en el Río. ¿Más en el Río? Sí, más en el Río. Acredito que los policías en el Río de Janeiro no están preparados para recibirlos, no en Argentina, como cualquier otro país. No solo en Argentina. ¿No solo en Argentina? No, no, no. Nosotros brasileños no tenemos ningún preconceito con argentinos, principalmente. existe con certeza rixa de brasil e argentina mas acredito que a o policiamento do rio de janeiro es despreparado es despreparado son mucho para no 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 son preparados no sólo no 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 policiamento do do argentino no son de san paulo corinthian sou de são paulo corinthia itaquera itaquera fundão são paulo bien gracias maestro tu nombre no nome jaúl preocupado por esta situación de brasil no 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 situación da seleção brasileira no quero que a seleção vamos al dedinho do meio aqui ó jamás jamás pero hoy perdieron con el campeón del mundo desculpas hoy perdieron con el campeón del mundo no 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 compreende desculpa no compreende no compreende vamos gracias amigo mi canal de youtube franco russo franco russo con doble s youtube o instagram también a ver chicas de brasil pueden hablar un segundito no todo brasil de que parte curitiba damuna que te parece el partido na bosta ma mierda estás enojada porque por cómo jugó brasil o porque ganó argentina como juega brasil a mucho tiempo no hay equipo parece hace mucho tiempo yo de verdad esperaba que iba a salir un 3 gol de argentina porque brasil muy mal y no tenés una tonada medio argentina medio porteña y estoy acá viviendo hace mucho no como te llamas y cuántos años tenés yo tengo 20 años y soy me llamó giovanna 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 pero nada no tengo más que decir es eso alguna reflexión de lo que pasó al principio a la previa con los hinchas de argentina una vergüenza para que no hay motivo para pelear porque pasa eso es una rivalidad que ya se fue no sé por qué hay hay que pelear no sé la lo verdadero hay que demostrar en la cancha el fútbol porque no va a llevar al lugar de ningún que te pareció argentina el campeón del mundo hubo bien a su mente creo que yo mire los otros partidos yo para mí argentina jugó mejor en los primeros porque no sé pero hoy está ok más o menos y es que brasil está muy mal por eso no hay además 4 contra el campeón del mundo pero tenemos 5 si de verdad tienen 5 es verdad gracias giovanna muy amable saluda la mano gracias bueno bueno a ver amigos de palmeiras fue entrevistar bien con los amigos de palmeiras bueno que les pareció el partido que podíamos podíamos más pero se salió mal el partido jugamos poco hubo pocas chances y bueno en un tiro de canto se sacaron el gol si quiere si no hizo tanto mérito argentina para ganar si fue un partido muy peleado pero pocas chances de gol pocas chances de gol mucha mucha falta la entrada muy dura y pocas chances de gol no se vio un buen fútbol pero ganó argentina hoy que le pasa a brasil que está perdiendo tantos partidos seguidos no tiene un buen técnico no te gusta el técnico no 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 está pronto ainda quien te gustaría moriño ancelotti uno de afuera si no le encuentra la vuelta no puede que además vos sos de palmeiras o sea que no te gusta porque de fluminense me gusta mucho a ver es mejor a ver ferreira pero te gustaría que ferreira vaya a la selección a no que se quede en palmeiras en nuestra selección en brasil prefieren a a su equipo oa la selección equipo mucho más de vos nosotros preferimos a nuestro equipo si no es por nada si pero esa de que estrella de que es el albertadores no eso es estrella de mundial de 1951 que jugamos mundial de que de 1951 de clubes clubes y ni enterado estaba en río janeiro contra juventus y está validado los rivales dicen que no pero pero ya se fue la primera de mi vida que escucho esto ya se fue validado por la fifa después se sacó pero pero hubo el torneo se deberían poner las dos libertadores hay la 3 3 3 para 99 2020 2021 bien no olvidé la del 99 amigo de palmeiras también sí sí pero yo soy solamente los mejores amigos de los palmeiras creo que me den una reflexión a lo que pasó en la previa del partido con los hinchas de argentina es una lástima porque si se ve si admiramos el partido con los argentinos brasileños aquí nada nada se pasó pero es una pena que tenemos que ver cenas así en el fútbol porque pasa eso siempre en brasil nosotros en argentina sentimos que siempre nos tratan malos los policías en brasil no sé si es por falta de organización lo que pasa pero hoy hoy día se vio una escena muy bonita en la playa de los no sé de la tic sports incluso de los brasileros jugando con argentinos así que así debería ser no sé si por falta de organización lo que pasa pero no queremos ver violencia sino lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y eso una pena gracias chico muy amables cuánto vamos de tiempo 11 ah bueno estamos bien sigamos sigamos un ratito más vamos a buscar hinchas argentinos ahora quería buscar los de brasil que son menos seguramente mientras está hablando messi en la tele ya se fueron muchos eh quedan pocos a ver vamos por acá mucho brasileros eh ya hay mucha gente de afuera ecuatoriano amigo contento ganó cordón sí o sea triste por el juego mostrado pero no lo vi el partido jugó mal jugó mal vamos jugando pero ganaron sí pero es chile bueno lo mató a los chilenos están al subido no sí porque ahorita por jugadores tenemos la cuarta o tercera mejor selección de sudamérica pero no jugamos como tal bueno pero también en la tabla no vi cómo está ecuador y ahora con la con usted le ganaron a argentina su bienes y ahorita que está perdiendo venezuela subimos quedamos cuartos pero está ganando para clasifican cuánto siete horas y para mí le quita competitividad que clasifiquen tantos eso molesta igual antes era más competitiva ahora entra del que sea ahora puede entrar chile que no juega nada gana tres partidos y se mete sí sí gracias amigo qué te pareció el partido argentina brasil ahora lo vi argentina enojó también pero ganó que es lo importante pero ya sabemos lo que tiene argentina que es mística tiene a messi tiene un campeón del mundo segunda vez consecutiva que le ganamos brasil en allá increíble este brasil un desastre pero argentina muy bien el peor brasil que vi desde que veo fútbol y capaz el de mundial 2014 después del mundial ahora no sé capaz este pero un equipazo argentina pero contra argentina este fue el peor que vi de brasil si ahora sí pero viví muy flojo igual gracias amigo paso gracias muy amable vamos a buscar jalón de orejas para el papel jalón de orejas para el papel bueno a ver vamos a seguir buscando una victoria muy importante para argentina por tres motivos una porque mantiene el puesto 1 en el ranking fifa si no ganaban no lo perdía otra porque le quita el invicto a brasil de local por eliminatorias y otra me olvidé la tercera no se me va a acordar Mcallister we love you from Mcallister we love you from Inglaterra Londres ngaterra Nací en Brighton entonces but Mcallister es Inchia el Brighton si 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 Mcallister es mi hermano Mcallister es tu hermano No 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 es pero Ya se ya se Si si Mcallister nos encanta Nos encanta a ti ¿Está con la camiseta de argentina? No, no sé. Ah, Racing. Macalito está en nuestros corazones, por siempre. Crack Macalito. Sí, crack, eso es, eso. Y Facundo Buenanotte también. Está a préstamo Buenanotte, ¿no? En Brighton también. Ah, sí, en Brighton. Sí, sí, sí. ¿Pero está cedido o está jugando ahí? Jugando. Está jugando, bien, bien, bien. ¿Qué te pareció el partido? ¿Este partido? Honestamente, sinceramente, un poquito abrigo. Sí. Porque, pero... De verdad. Si Macalito juega, me encanta. Lo ama, lo ama, lo ama, Macalito. Y ahora está en el Liverpool. Ah, eh. ¿Lo seguís? Macalito. ¿Lo seguís a Macalito en el Liverpool? Sí, 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 sí. Oh, cada incha de Brighton sigue Macalito. ¿Por qué? Porque siempre él está en nuestros corazones. Lo aman, lo aman. ¿Soy argentino vos? ¿De dónde sos? Gracias, amigo. ¿De dónde soy yo? Sí. Bueno, papá, dale, vámonos, pide. Me hizo la típica. Escúchame. ¿Está enamorado de Macalito? Este sí, está enamoradísimo. ¿De amigo tuyo? La acabo de conocer, pero yo soy más amigo. Vamos a salir de escudas. Uno ferrero y no soy más amigo. ¿De dónde sos? De Pilar. De Pilar. ¿Qué te parece el partido? Y yo lo canté en el mundo 5, los chicos estaban llorando, le dije 1-0, 1-0. Lloraron, lloraron, lloraron. 1-0 ahí. No hay cabezazo, me quedó Otamendi, ¿no? Otra vez. Esperado, esperado. Otamendi siempre lo tengo en el corazón. Otamendi es lo mejor del mundo, boludo. No hay con qué darle. Qué bárbaro. La verdad que el partido, sí, coincido con el análisis. ¿Cómo te llamás? Freddy. Con Freddy. Flojo el partido. En sí, analizándolo, ¿te gustó? No, no, espectacular. El mejor fútbol que vi en mi vida. A mí, te digo sinceramente, me parece el Brasil más flojo que vi. Ah, sí, pero... Nunca vi un Brasil tan flojo contra Argentina. Brasil son pecho frío ahora. Sin Neymar no tienen nada, son unos mangas de pecho frío. O sea, en ningún momento sentí que está en peligro la victoria. No, total, yo no, nunca dudé. Minuto uno. Estaban en nuestra área y yo sabía que le iban a errar, porque son malos. No, pero en la Copa América, cuando ganamos la final, nos estuvieron cagando. Y eso fue otro equipo, otro equipo. Era otra cosa, pero ahora no, o sea, parecía otro equipo. O sea, parecía una victoria que, cabezazo y chau, se acabó. Perdieron el orgullo, loco. No tienen nada. Bueno, maestro, gracias. Suerte, loco. Vamos a seguir buscando. Aguanta el New World, papá, aguanta el New World. Bueno, a ver, vamos a seguir buscando. A ver si hay mucha gente extranjera, obviamente, en este bar. ¿Querés hablar, maestro? No. ¿Algún argentino? ¿Quiere hablar? ¿Sos argentino? ¿De dónde sos, maestro? De Salta. ¿De Salta? ¿Cómo yo? Yo soy de Salta. Eh, como no se te veía cara conocida. ¿En serio? Claro. ¿Cómo te llamás? Luca. ¿Luca? ¿De dónde, en qué parte de Salta? De Capital. ¿Pero qué barrio? De San Lorenzo, sí. Ah, bueno, está bien. Yo tres cerritos. Vamos bien. Bueno, sí. Bueno, somos conterráneos. ¿Qué te pareció el partido? Una maravilla. Yo tenía toda la fe encima. Aparte, hemos anulado todas las mufas. Me hemos puesto a vender si gente. Acá les tirábamos agua bendita. No sabe lo que ha sido esto. Muchos brasileros, ¿viste? Había. Después, en un momento, han desaparecido. No, han quedado dos, tres nomás ahí. No, pero recién los entrevisté. Buena onda, buena onda. Sí, sí, sí. A mí me gusta ese folclore que se vive. No, por supuesto. Y más cuando le ganamos. Exactamente, cuando ganamos es hermoso. ¿Qué te pareció el partido? Una belleza. Una belleza. La verdad, muy contento. Pero futbolísticamente, ¿te pareció que jugó bien Argentina? Sí, a mí me pareció que jugó muy bien. Me pareció que deberían haber echado más jugadores de Brasil. O sea, hubo un par de faltas que yo, no, loco, eso es roja directa. Pero bueno, no sé. Yo no soy el árbitro. No estoy ahí en el calor del fútbol. No estoy en la cancha. Pero bueno, vamos a ver. Gol de Venezuela. Uh, y no había que... Peruana. 1 a 1, parece. Bueno. ¿Qué te pareció? Decime algo de la previa. ¿Qué te pareció lo que pasó en la previa? La violencia con los hinchas. A mí me vino bárbaro porque venía llegando tarde. Entonces pude aprovechar para comprar unas empanadas. Pero después la violencia siempre mal. Terrible. En el momento veía las repeticiones que le pegaba la policía a los hinchas. La verdad que me parece que eso está malísimo. Pero bueno. No sé, aprendan a controlar a la gente sin violencia, loco. O sea, no puede ser. Está bien. Gracias, maestro. ¿Cuánto vamos de tiempo? 18. 18. Bueno, vamos cerrando ya. Lindo clima aquí en un bar de Recoleta. No los pienso nombrar porque no me aceptaron ningún canque. Así que no los nombro. Pero bueno, es un bar reconocido aquí en Recoleta donde la gente viene de todas partes de Latinoamérica a ver partidos. No solamente de eliminatorias, sino también de Champions, de Copa Libertadores en general. La verdad que es un bar muy concurrido y es lindo porque se ve este tipo de clima con hinchas de distintos lugares, de Brasil, de Ecuador, un amigo recién, gente de afuera, de habla inglesa. Maestro. Colombia. Colombia. Estamos apoyando a ti en la selección argentina. Venga. ¿Se puede parar? Claro. ¿Sí? Ganó Colombia. Partidazo. Ganada. Contra Paraguay. Contra Paraguay. Partidazo excelente. ¿Qué te pareció el partido de Argentina? Uy, hubo sus momentos donde creímos que no iba a pasar, pero sí, al final lo logramos. Estabas con la camiseta de Argentina apoyando. ¿Esa es original? Claro. ¿Dónde la conseguiste? Que acá no se consigue en ningún lado. En Adidas. ¿Acá en Argentina? Sí. ¿Hace mucho o hace poco? Hoy la conseguimos. ¿Hoy? Ah, buen dato, ¿eh? Pero se estaban agotadas. ¿Cuánto? Tocó llegamos 140, 140 mil. 140 mil pesos. Bueno, son jugadores en dólares, 140 dólares. Más o menos. Bueno, está bien. Todo por apoyar también a que nos gusta la selección argentina. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Dale. Bueno, decía eso, lindo clima de fútbol con ambas parcialidades. A mí me gusta ver el fútbol así. Me gusta gritarle el gol en la cara a los brasileros, pero con ese folclore y que si ellos hacen un gol también mancármela. Así me gusta el fútbol y con los hinchas visitantes, cuando en algún momento había en Argentina la posibilidad de que estén ambas parcialidades, a mí me gusta el fútbol con las dos hinchadas. Eso que se perdió en Argentina en las canchas por un tema de violencia y que lamentablemente hoy ya veo muy lejano que se vuelve a recuperar, pero en definitiva en un bar uno puede ver ese clima en partidos como este que vale la pena, donde Argentina y Brasil viven ese clásico. Y hoy Argentina pasa a ser padre de Brasil, podríamos decir, porque estaban empatados en el historial y ahora Argentina supera por un partido a Brasil, 40-39, se podría decir que le gana en el historial a Brasil por un partido. Bueno, esto es todo, nuevo video en mi canal de YouTube, vamos a ver si seguimos esta racha de videos, pero hemos vivido Brasil 0, Argentina 1. Abrazo grande.